Esta canción está titulada como Quién te dio permiso, es una canción de mi autoría Es algo que me han grabado varias bandas Y ahí va el saludo para todos los que me han grabado esta canción Esto que dice así, Quién te dio permiso es Jesús Luna y su nueva orden Esto que dice así Quisiera cambiar lo que siento por ti Ser más fuerte y olvidarme de ti Quisiera no haberte amado de más Y al final caí en tu juego imposible de evitar Si tan solo lo hubieras sabido Y quién te dio permiso de llevarme al cielo y ahora se te olvidar Todas las promesas, las cosas bonitas que a mí me decías Quisiera olvidarte, borrar de mi mente tantas tonterías Quisiera arrancarte pero vuelvo a amarte cuando tú me miras Y quién te dio permiso de robarme el corazón Si no me querías Y quisiera no haberte amado de más Y quisiera no haberte amado de más Y en tu final caí en tu juego imposible de evitar Si tan solo lo hubieras sabido Y quién te dio permiso de llevarme al cielo y ahora se te olvidar Todas las promesas, las cosas bonitas que a mí me decías Quisiera olvidar Quisiera olvidarte, borrar de mi mente tantas tonterías Quisiera arrancarte pero vuelvo a amarte cuando tú me miras Y quién te dio permiso de robarme el corazón Si no me querías Ahí quedó esta canción Bueno señoras y señores La verdad es que hoy estamos de manteles largos Mi querida Yuli Casa llena, casa llena chicos Ya me oigo, ya me oigo Bueno, al ratito les parece Para que platiquemos Y nos digan Qué onda, cómo están Y toda la cosa ¿Les parece? Perfectísimo Venga mi querido Chucky Ay ya se puso más feo Ay Dios Ya se puso más feo Ya Qué bueno que es Puso su cara de enojón Ya Oye, por favor Qué tú, tío Ay 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 Ay